Hoy es una fecha histórica y especial para todos los temazcaltepequenses y será recordada por todos nosotros y generaciones venideras por muchos años más. Muy poco puedo argumentar en términos jurídicos sobre el juicio que emprendimos hace tres años con muchos amigos valientes y cansados de tantas injusticias. El 9 de diciembre del año 2015, la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que en Temazcaltepec tendrían que llevarse a cabo una elección extraordinaria municipal porque la elección municipal ordinaria estuvo plagada de irregularidades del entonces candidato Noé Barrueta Barón. El 12 de diciembre del mismo año, en una sesión extraordinaria de los diputados de la 59 legislatura a propuesta del entonces gobernador constitucional del Estado, el doctor Herubiel Ávila Villegas los 75 diputados locales mexiquenses votaron por unanimidad a favor de integrar un cabildo interino que habría de estar en funciones de enero a marzo del año 2016 en lo que se realizaba la elección extraordinaria municipal. También mandataron al Instituto Electoral del Estado de México a organizar dicha elección. Hace tres años, exactamente, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación en un recurso que los abogados lo llaman revisión, revocó la sentencia resolviendo que en Temazcaltepec no tenía que haber elección extraordinaria municipal dejando de lado todas las irregularidades de la ahora presidente municipal en funciones. Basta recordar lo sucedido en la veda electoral en el barrio La Vega perteneciente a San Andrés de los Gama, donde posteriormente derivó en mi contra.